Ritmo Ritmo Cielo Si llevas este ritmo, ritmo Que lo pes gebracht Enferma al saca la pista Apresada la pista Te salta todo lo que puedas No hay nada que te pueda parar No olvides que en final m tapa No hay que más dudar El 1 con Ethan a clase analytias volaris Hagan mucho grito, grito, es muy divertido Saca, balanza un grito, grito, y empezar de nuevo Si quieres estar a su lado, con que esperas canto Inventa cualquier movimiento, verás que como se acercará Mamita, que estimo se habla, ya te vas a jugar E una volver a facciarse, si podría estar a su lado Bailarás conmigo, si me agotas este ritmo, ritmo, es enloquecido No esperas, no salte a la pista, no empezó la fiesta Y salta todo lo que pueda, inventa cualquier movimiento No esperas, no salte a la pista, no hay nada que se pueda parar No esperas, no salte a la pista, no salte a la pista No creas más, que te quiero así como eres yo No creas más, que me asusta de que vayas a mi pasión Es posible que mañana, los problemas te hagan cambiar Tus amigos, tus hermanos, me dirán que ya no eres la misma Y es verdad que con los años, ves la vida de otro polvo Ya seas ella, responsable, y tal vez te olvides de quien soy No creas más, que te quiero así como eres yo No creas más, que me asusta de que vayas a cambiar No es posible que tú pienses, que cuando yo sea mayor No recuerde, los momentos, que nos divertimos juntos tú y yo Aunque pasen muchos años, nos tengamos que separar Que sea siempre, tu recuerdo, lo que me ayude a respirar Quiero crecer, que la vida nos ofrenda a todos Quiero crecer, y mirar tu sonrido hacia atrás Y debemos empezar Tiene tiempo a aprovechar, sin más Juntos tú y yo Quiero crecer, que la vida nos ofrenda a todos Quiero crecer, y mirar tu sonrido hacia atrás No es posible que tú pienses, que cuando yo sea mayor No recuerdo, no recuerdo, los momentos, que nos divertimos juntos tú y yo Aunque pasen muchos años, nos tengamos que separar Será siempre, tu recuerdo, lo que me ayude a respirar Quiero crecer, que la vida nos ofrenda a todos Quiero crecer, y mirar tu sonrido hacia atrás Quiero crecer, que la vida nos ofrenda a todos Quiero crecer, y mirar tu sonrido hacia atrás Quiero crecer, que la vida nos ofrenda a todos Quiero crecer, y mirar tu sonrido hacia atrás Quiero crecer, y mirar tu sonrido hacia atrás Hace ya, ocupado todo el rato que te dirán Tendré yo mi oportunidad Hace ya tres días, contesta de una vez ¿Dónde te has metido? No me quieres ver Estoy solo en mi cuarto, no sé qué hacer Fui a buscarte y tú estabas con él Me marché sin saludar, no te contesté Me enfadé y ya no quise oír No volví a llamarte Y no sé por qué Tuve muchos segundos Y me equivoqué Piensa solo en ti No puedo estudiar Todo me da igual Te pido verdad Estoy solo en mi cuarto, no sé qué hacer Lo he intentado muchas veces ya Ocupado todo el rato que te dirán Te traigo mi oportunidad Hace ya tres días Contéstame una vez ¿Dónde te has mentido? No me quieres ver No me quieres ver Yo le voy a aman No me quieres ver No me quieres ver No me quieres ver Como tú, tengo otras, otras que me pueden amar Y si tú no lo notas, te lo voy a corrobar Me cansé de tu vida, por tus celos yo voy a reventar Si te tiro loca, tú por mí vas a llorar Y si te traes tan bonita, esto no te va a durar Vas a quedar muy herida, porque yo te voy a dejar Como tú, tengo otras, que me pueden atrapar Si tú no lo notas, te lo voy a demostrar Eres una niña en tu hogar, conmigo no vas a jugar Tus perros, tus autos, con la particular, con el que yo voy a borrar Eres una niña sensacional, pero conmigo no vas a bailar Tu tele, tu estéreo, tu casa es genial Más de hoy, tú mismo quiero cambiar Como tú, tengo otras, que me pueden atrapar Y si tú no lo notas, te lo voy a demostrar Yo sé bien que me quieres, sé que me lo vas a ocultar Si te hablo de mujeres, siempre te has de enojar Si es porque te intereso, lo nuestro no se arregla con tu interés Basta que darme un herida, el dolor te va a llegar Eres una niña, todo va, conmigo no vas a jugar Tu pelo, tu boca, tu forma de ser, me enseñan a amar Un esfuerzo hay que hacer, tú tienes que cambiar Sabes bien que al final, tú y yo vamos a jugar Un esfuerzo hay que hacer, tú tienes que cambiar Algo se o algo así, estando todos acostados Un loco encendió, un radio que me ha regalado Y el que se creía a dar sal Y el que se decía Napoleón Sabieron de pronto a bailar Vaya lío en su habitación Aún no se le ocurrió Bailar encima de la cama Saltando sobre el colchón Sampió a bailar a la almohada Al tantito le preguntó Que si él es ella su enamorada Y cuando no le contestó Dijo Vaya chica maluca ¡Ata! Cuando no se entiende el foco Bailar el rojo del mar en el foco Mueve la cabeza adelante Hasta te las hace atrás Brinca y brinca de un lado a otro Hasta que no sueltas más Ven y baila por los locos Es el rojo el pánico Como había un ruido infantil Se despertaron todos los piqueros Fueron pronto a ver qué pasó Y el que no va y lo descubrieron Antes de que iría en su corte Que se había subido sobre el armario Ya se creyó de arpañar Haciendo encima con pasión de calvo Cuando no se entiende el foco Bailar el rojo del mar en el foco Mueve la cabeza adelante Las caderas hacen atrás Brinca y brinca de un lado a otro Hasta que no juegas más Ven y baila por los locos Es el rojo el pánico Cuando no se entiende el foco Bailar el rojo del mar en el foco Les voy a nadar Una historia que me hace temblar De un grupo de rock Que el mundo no puede parar Me crucé con muchas canciones Al mundo ellos quieren cambiar Llenas de amor y razones Todos nos van a contagiar Me voy a apuntar Una historia que me hace girar De un grupo de rock Que el espacio va a conquistar Hay que ayudar A el mundo transformar Que no se van a terminar Porque el rock acaba de llegar La realidad es la canción A la 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 verdad es que la una La realidad es la canción Lo cositó muchas canciones Al mundo ellos quieren cambiar Menos de amor y razones Todo hecho ya está Hay que jamás A tu lugar y nunca nadie lo crezca No hay que mentir Para que el mundo vuelva a reír Hay que cambiar y reaccionar A tu lugar y nunca nadie lo crezca A tu lugar y nunca nadie lo crezca Hay que entrenar Para poder triunfar Sigue la banda Ya lo verás Qué fácil es ganar Sigue la marcha Si te gusta nadar Y estás cerca del mar Y estás cerca del mar No lo debes jugar Marca su golero Marca su golero El mejor es lo mejor Y serás nuestro campeón Compartirte Compartirte a la alegría Que divertirás En lo que has perdido En lo que has perdido Marca su golero Si te gusta nadar Si te gusta nadar Te divertirás Te divertirás Te divertirás Porque no te has perdido Y estará Sigue la banda Marca su golero Marca su golero Marca su golero Con ti Con ti te alegría Te divertirás Con ti te alegría No te has perdido Que más va Sigue la banda Te divertirás No quiero llorar, no quiero, no quiero decirte nunca adiós. Mi banca quedó vacía, de todo el salón no hay nadie más. Adiós a la escuela, llegué, tenía mis sueños en blanco, dejo aquí mis recuerdos, me llevo una ilusión. Adiós a mis maestros, muchos amigos de este día. En mi cajón se quedan mis aviones de papel. Mis cuadernos viejos ya guardé, palabras de amor conservé. Construir en otra escuela mi ilusión, recorrer caminos hacia el sol. En mi cajón se quedan mis sueños y de año en año nuevos días conoceré. No quiero llorar, no quiero, no quiero decirte nunca adiós. Mi banca quedó vacía, de todo el salón no hay nadie más. En mi cajón se quedan mis aviones de papel. Mis cuadernos viejos ya guardé, de cualquier una sola ilusión. En mi cajón se quedan mis sueños. En mi cajón se quedan mis sueños y de año en año nuevos días conoceré. Mis cuadernos viejos ya guardé, de cualquier una sola ilusión. En mi cajón se quedan mis sueños y de año en año nuevos días conoceré. Mis cuadernos viejos ya guardé, de cualquier una sola ilusión. La Fiesta del Colegio 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 Gracias por ver el video.